Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con Ceci Dover. En esta ocasión vamos a conocer un vídeo que viene de México, se llama El Pip, y es uno de los vídeos que más están pidiendo en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que voy a subir semanalmente. Así que no pierdo más tiempo, vamos directo a ver El Pip. Lo poquito que pude leer es que está hablando en maya. Si no voy mal, encaminada, y tiene una voz de lo más tierna. Es una niña, no sabría decir qué edad tiene, pero es tan, tan, tan bonita y tan tierna la forma de hablar. ¿Y qué puedo decir de ese sonido de la lluvia? Es completamente relajante. Sí, es realmente relajante. madre mía que bonito por favor que además qué bonitas qué bonitas imágenes qué bonito doy por ello entonces que el pip es una comida verdad madre mía le cayó que quince altile clínico como a los centros o a la tanta lo vale más que estaba tocaba vale tener que usar un cava y lorenza lorenza uy Uy. Uy. Le está explicando cómo es la receta, ¿no? Qué bonita, ¿no? Qué caras, qué caras más bonitas tienen, ¿no? Yo quiero saber. ¡Ya no cuyo, ya no cuyo. No cuyo quito. No cuyo quito. Tengo una yocera que tuve. ¡Ya no cuyo tío! ¿Qué bonita! Orégano, tap, pimienta, capel uco, ajo. Lorenzae, tan uchacal kume. Ichilekulala alchakushub. Uteal uquital, yetelunyatalu boni. ¡Qué bonito habla! Yetelumay tal, ichil ujaí. Kupata alchacal. Uquilubétale, innae, tan upoque ulejaz. Kupata almantekai keken, ichilekucho, yetel tab. Kupata alchakabet, upata alchanchul, yetelemantekau. Inolmarseloin, ki ujuubikach. Lepit, yetel spelon. Innae, kuhatzilekuch, uteal, uakpelpip. Lekaasho, zooko utahal. Yetel, kuhokzal, ichil ujaí. Ay, me gusta mucho. Me gusta mucho el vídeo. Además, me gusta mucho ver cómo lo viven, ver lo que significa para ellos cocinar esto para sus difuntos, ¿no? Es una tradición muy bonita. Muy bonita, especialmente para los que estamos fuera. Es algo que llama mucho la atención. Kuma itelejucho, ichil ujaí. Yetel, kuhu utahal. Uteal, utahatah. Lezaa, ukabay, gol. Esto tiene que estar buenísimo, chicos. Innae, kuhzik, ticlebako. Ay, angelito. Inchiche, kuhokzik, uzumilejazo, uteal, ukashilepibo. Mira. Chicos, ¿qué son esos, como esos gráficos? Granos que parecen, para nosotros parecieran como judías o alubias negras. ¿Qué son, el nombre, el nombre de esos granos? Tomate. Cebolla. Cebolla. Yetel, uchan leop, abasote. Inolmarceloy, uch tutan, uch abalichil. Upel, chan, shikle, kashu. Yetel, yak, gol. Upel, habanero, ik. Kuhzokole, kuts abalumak, yegetel, uch. Ay. Kutial, uchokole, kuts jo, obalupit, kol tupaj. Kukalanta, alutogol, yegetel, kukashali. Usu, tukile, ichantata, ramiroin, zoku, panikletivo. Ah. Kuts abikletzio. Kukalanta, alutogol, yegetel, kuts ag, le tunish yokol. Uteal, uchak jo, pendal. Uteal, uchutajale, pibo. Hinchiche, kuhashtek, upol, yeantun, mejen palal. Uteal, ujilif, uaminantio, mas te, kampe, mejen remolino. Tú fíjate la, la, la risa inocente de los niños. La humildad. Es que no necesitan nada más. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Los felices que se ven, los felices que se ven, a pesar de estar rodeados de una humildad, ¿no? Están rodeados de algo, de un hogar humilde, pero un hogar que se nota con mucho amor, ¿no? Y eso es todo, chicos, es, es lo que nos llevamos al final, ¿no? Fíjate tú, fíjate el trabajo que tiene hacer el Pip, chicos. Tiene que ser un platillo delicioso, delicioso, pero lleva tantísimo trabajo. Tiene que ser un platillo delicioso, pero un hombre que tiene sepa, pues... Lecaznalobo, cabetullantico, lepillano, desde cementerio, taktuyotochobo, utialukuchulofpecajo, kusayikokkibob yokolkot. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era a principios y siempre, por los siglos y de los siglos. Es un lugar tan, tan bonito, chicos. Es como si fuera un ritual. Está tan, tan bonito. Ay, de verdad. Mira qué bonito. Ay. Viziano, ve. Chengo ojo, lindecanal, cujantico. de la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es lo que nos permite? No vamos a hacer nada más. ¿Qué es lo que nos permite? María, La vida, la vida, la vida, la vida. Muchas gracias. la amarilla montaña que me lee en el costal y en el quimacola hoy ya es que en el tí noviembre me jen pala el consul y este lugar que el ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me avisaron esto, por Dios? ¿Por qué no me avisaron esto? ¡Suscríbete al canal! No me di cuenta hasta el final. ¡No me di cuenta hasta el final! ¡No me di cuenta hasta el final! ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Mérida! ¡No me di cuenta hasta el final! O sea, jamás, jamás hubiera imaginado yo que iba a terminar de esta manera el vídeo. Es fuertísimo. Es real. Es lamentablemente real. Una realidad, pero es muy duro, chicos. Es muy duro. Me ha encantado. Me ha gustado mucho el vídeo. Más allá de la dureza del final. Me gustó ver cómo lo viven ellos. Me gustó que estuviera en Maya. Me gustó escuchar la voz de la niña tan bonita. Me gustó ver lo que hacen, cómo lo viven, el lugar, las velas, esa tradición, ¿no? Que es tan importante para ellos. Me ha parecido precioso. Me ha parecido un vídeo precioso. Un vídeo, por sobre todas las cosas, muy, muy emocionante. Y que te deja ahí prendido hasta el final, ¿no? Está muy bien hecho. Así que desde este canal agradezco infinitamente y aplaudo a la producción de este vídeo. Es completamente maravilloso. Chicos, muchas gracias por haberme recomendado el PIB. Espero más vídeos. Espero que me pidan más cositas para poder seguir conociendo vuestros países. Así que les voy a mandar un besito enorme y hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!